Hola, Leonardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, bien, ¿y tú, cómo vas? Muy bien, Leonardo, feliz año. ¿Cómo está todo por Argentina? Feliz año. Feliz año, muchas gracias. Bueno, ahora estamos en hace uno de cuarentena nuevamente. Comenzó a cerrar todo nuevamente por prevención. Comenzaron con las vacunaciones con las personas del sector público, después vienen las personas de la salud, después las personas de la tercera edad. Y así, estamos en verano, así que está haciendo un poquito de calor. Pero todo bien, gracias. Un poquito, nada más. Un poquito, nada más. Listo, súper bien. Bien, Leonardo, en este momento estamos conectadas 30 personas, 30 personas que están súper interesadas en conocer todas las ventajas que nos va a ofrecer Argentina. Así que, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y poder compartir con todos nosotros esa experiencia que has tenido como estudiante internacional. Bien, para todas las personas que recién también ya se están uniendo a nosotros, hoy Leonardo nos va a contar su experiencia. Leonardo se encuentra en Argentina. Es un estudiante que ya está hace algunos años en el país, conoce muy bien el país y nos va a contar cómo es el país, cómo es la educación, cómo es ser un estudiante internacional y contarnos un poquito de la gran universidad en la que se encuentra estudiando. Bien, antes de empezar a contarnos esa información tan interesante que tienes para nosotros, Leonardo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Hace cuánto estás en Argentina? ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos qué te gusta hacer, tus hobbies y demás. Un poquito de ti. Bueno, yo soy Leonardo Alvarado. Soy de la ciudad de Vallupar, en Colombia, y estoy en Argentina desde hace seis años. Soy estudiante de medicina en la Universidad Barceló. Yo voy para quinto año de medicina en esta universidad. Bueno, mi hobby en general es comer. Creo que a todo el mundo les encanta eso. Sí. Comer y el restaurante, conocer la ciudad. Esa es la gran ventaja que tiene el país, que te da esa ventaja de conocer no solo la cultura argentina, sino la cultura de todo el mundo. Porque, bueno, Buenos Aires, sobre todo, es un país internacional, un país estudiantil, vienen estudiantes de todas partes del mundo a hacer pedagos, posgrados, estudias, doctorados, y tal. Entonces vas a conocer gente de todas partes del mundo. Sí, estudio medicina, una carrera bonita, difícil, expresante, pero que te llena de mucha participación por todas las cosas que aprendes y ayudas en general. Es así. Yo creo que es una carrera que requiere mucha vocación. Deben estar muchas personas interesadas en medicina en este momento. Así que Leonardo también nos va a contar un poquito del tema de medicina. Yo creo que es una de las carreras que definitivamente más demanda tiene. Es una carrera que no es tan fácil iniciarla porque, bueno, tú eres colombiano. En este momento están conectadas también personas ecuatorianas y peruanas, pero no sucede lo mismo. Sea Ecuador, sea Perú, sea Colombia, yo creo que tenemos las mismas limitaciones cuando queremos estudiar una carrera como medicina. Primero, no es de fácil acceso. Hay a veces unas barreras tremendas para ingresar. Y segundo, a veces es costoso, ¿no? Cuando hablamos de universidades privadas o públicas, no es fácil y es costoso. Entonces vamos a ver por qué decidiste iniciar, empezar esa carrera de medicina en Argentina. Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué si estás en Colombia te decides dejar todo, familia, y me voy para un país diferente a empezar una carrera que definitivamente requiere una vocación importantísima como es medicina? Bueno, la decisión la tomamos en familia. Nosotros somos cuatro, mi papá y mi hermano. Decidimos sentarnos por lo que estás diciendo, por todas las limitaciones que tienen las universidades de Colombia, que por entrevistas, que por... Buscamos por el terreno de nosotros mismos y comenzamos a ver muchas cosas que tienen en Argentina, que la educación es gratuita, que es fácil acceso, que las universidades privadas no son tan costosas en general. Entonces hablamos con nuestros papás y decidimos venirnos para Argentina. No es una decisión fácil, es una decisión que tienes que sentarte y pensarlo muy bien. Pero cuando llegamos acá fue una de las nuevas decisiones que pudimos tomar porque Argentina nos recibió con las puertas abiertas de la mejor manera posible. La universidad también nos recibió muy bien. Se nota mucho la diferencia de costos en general. Después hablamos más de eso. Pero esa fue la principal decisión por la que decidimos venirnos a Argentina, más que todo por las limitaciones que le ponen las universidades ayer en Colombia. Yo creo que sí es una de las grandes ventajas. Uno cuando toma una decisión de vida, porque esto es una decisión de vida, cambiarse de país y decirme voy con todo lo que esto conlleva a cambiar mi vida, a estudiar en otro país. Definitivamente hay muchas cosas que uno toma en cuenta. Cómo va a ser el nivel de vida, cómo va a ser la universidad, qué ventajas me tiene esa universidad para que yo tome esa decisión. Tú estudias en una universidad que es súper reconocida en Argentina, que es la Universidad o la Fundación Barceló. ¿Por qué decides estudiar en esta universidad? Si yo estoy en mi país, ¿por qué podría pensar en irme a Argentina a estudiar en la Barceló? ¿Qué me atraería de esa universidad para irme a hacer mi experiencia en este país? Bueno, yo como todos, creo que todos cuando venimos a Argentina comenzamos en la Universidad de Buenos Aires, o más conocida mundialmente la UBA, para entrar a la UBA tienes que hacer un curso de un año llamado CDC. En ese curso vas a dar diferentes materias en todo el año, y fue algo con lo que no me llevé muy bien al momento de iniciar, no me gustó, no me sienta cómodo, pero sí he escuchado mucho de la universidad con la ciudad, no solo en Argentina, sino mundialmente, y decidí averiguar por internet, y vi todas las sociedades de pago, y el censo de la universidad, y vi que es muy fácil entrar a la universidad, entonces también me senté con mis papás y dije, no, quiero tomar esta universidad, también la Universidad de Barcelona tiene una ventaja, que es la universidad privada, que tiene, o sea, en pocas palabras, la más barata en Buenos Aires. Es una de las que va mucha gente, no solo por su buena educación, sino que también se puede manejar todos los pagos, entonces esa también es una de las cosas por la que decidí tomar la Barcelona. Más que todo por su pénsul, que es uno de los mejores pénsul que tiene Argentina, y también por los costos. Súper, entonces, empecemos como a desglosar toda esa cantidad de cosas que nos estás diciendo, y me voy con lo primero que me contabas, costos. Es algo importantísimo, sin duda alguna, es uno de los ítems más importantes para que uno llegue a tomar la decisión, decir, me voy a vivir mi experiencia internacional en otro país. A veces una limitante es decir, tengo que pagar una carrera en dólares, o tengo que pagar una carrera en euros, o tengo que pagar en nuestras mismas moneda, una carrera de medicina, que puede empezar en pesos colombianos, hablando alrededor de unos 18 millones de pesos el semestre. Si hacemos ese comparativo, Leonard, de dinero, de semestres, ¿por qué podríamos decir que es una ventaja en la Universidad de Barceló cuando hablamos de costos en cuanto al año para estudiar medicina? Bueno, acá la carrera no son por semestre, son por años, entonces, tú pagas directamente mensualmente, la mensualidad y la remuneración, el costo de la carrera. El costo de la carrera anualmente, el total oscila entre 12 o 13 millones de pesos, el año solamente. Eso es una gran ventaja, porque en Colombia tienes que pagar a principio de año, y a mitad de año, porque se pide por semestre. Entonces, eso es una gran ventaja, porque el 12 o 13 millones ya tienes el año pago, totalmente pago, directamente. Esa es una gran ventaja con la que decidimos tomar esa universidad. Ok, es decir que estamos hablando que lo que uno paga en un semestre, uno allá, directamente en Argentina, lo puede estar pagando en un año completo. En un año completo. En un año completo, exactamente. Si vamos a hablar, poniendo en la cifra más grande de 13 millones de pesos al año, estamos hablando que eso en dólares sería alrededor de unos 3 mil dólares, el año completo, más o menos. Ok, súper bien, maravilloso, listo, cuando hablamos entonces de costos, yo creo que es una gran ventaja. El tema de los costos, sin duda, me mueve y me motiva a decirme hay una gran razón para irme para Argentina. Ahora, temas de ingreso. ¿Cómo es ese tema que nos contabas que es más fácil ingresar a la universidad? Hay que hacer examen de admisión, hay que hacer la entrevista. ¿Cómo fue ese proceso para que tú llegaras a decir ok, me inscribo y empiezo mis clases? Bueno, la universidad no presenta ni examen, entrevista, tú solamente te dirijas a la universidad y dices que quieres estudiar en la Barcelona. Ellos te piden todos los requisitos que son papeles como en toda universidad y te ponen en un ciclo introductorio que cuentan como primer año de carrera. O sea, tú directamente vas entrando al tema de la carrera donde vas a ver materias básicas que son anatomía, biología, química y antropología que son los que tú ves en primer semestre de medicina. Entonces, directamente no te piden absolutamente ni examen, ni entrevista, ni prueba de saber tú directamente entras a la carrera cuando quieras. Súper bien. Es decir, que yo puedo ingresar a la carrera sin tener que pasar examen de admisión. Esa es una gran ventaja. Yo ya puedo ingresar a la carrera. sí, sí. Súper. Ese primer ciclo de admisión que tú nos estás contando que es como el empezar a tener las bases sólidas, el preuniversitario, un ciclo básico para empezar con la carrera, ¿también tiene requisito de evaluación? ¿Me van a evaluar en el transcurso de ese tiempo? Sí, claro, te evalúan tres, cuatro veces al año dependiendo cómo se se va a la docencia, pero sí, te evalúan para ver si vas adquiriendo los conocimientos que vas dando las clases para el siguiente año. Algo que tiene la universidad es que lo que tú aprendas en primer año lo vas a utilizar en segundo año y así va a ser en toda la carrera. Bien, ¿y qué pasa si no apruebo en esas primeras materias? Bueno, la universidad tiene una ventaja que ellos hacen recuperatorios tres veces al año. O sea, tienes tres o cuatro veces más para pasar la materia. Entonces, si no la pasaste en las... Por ejemplo, si tienes el examen en marzo o abril que es cuando comienza, si te va mal en ese examen la puedes hacer en noviembre. Si te va mal esta vez en noviembre lo puedes hacer en diciembre. Si te va mal esta vez en diciembre lo puedes hacer en febrero del siguiente año. ¡Guau! Entonces, es una ventaja. O sea, que es casi imposible que yo no pase la materia. Exactamente. Ya si no la pasa es por, no sé, cosas de cada quien. Claro, claro, que no quise pasarla definitivamente. ¡Tiene! Listo, bien, ok, súper. Entonces, también el ingreso es una ventaja muy buena porque no voy a tener examen de admisión, puedo ingresar, empezar a hacer como tener esas bases que me parece que es una ventaja, Leonard, porque a veces uno tiene falencias, ¿no? Del mismo colegio, si acabo de salir del colegio o si estaba haciendo otra carrera, puedo tener algunas falencias. Entonces, yo lo vería como que también es un tema que tengo la oportunidad por parte de la universidad para prepararme para lo que va a ser el resto de mi carrera en el área de medicina que es en tu caso. Exactamente. Bien. La universidad tiene eso y es lo que ayuda a todos los planes en general. Bien, súper bien. Ok, o sea, ventaja, ya dijimos temas de costos, ahora hablamos de temas de ingreso. Ahora, temas que nos estabas contando de pensum académico y otras características que también son muy buenas que ofrece la universidad. ¿Qué otras ventajas ofrece la Universidad Barceló a los estudiantes? Bueno, la Universidad de Barceló como primer estudiante que ofrece si quieres conocer la ciudad en general, la universidad te ofrece tours por toda la ciudad para que conozcas Buenos Aires. Creo que todos en aumento de nuestra vida queremos hacer una experiencia internacional como tú lo has mencionado. la universidad tiene convenios por todo el mundo con hospitales y universidades con universidad. En cuestiones de costos, bueno, si la dental no puedes llegar a pagar la universidad la universidad te ofrece planes de pago, becas estudiantiles, convenios con bancos para que puedas pagar la universidad. Tiene todo eso que ayuda al estudiante a no parar la carrera, a no rendirse, sino a seguir avanzando y la universidad tiene cuatro edificios de laboratorios, de bibliotecas, de todo en general donde tú puedes estudiar y practicar. Tiene asesorías de una materia que no entiendas, de un tema que no entiendas. La universidad te pone profesores que te pueden explicar y volver a explicar a veces que tú quieras ese tema o esa materia para tú seguir avanzando en la carrera. Súper, buenísimo. De todas esas ventajas quiero que me cuentes un poquito sobre el tema de las becas. La universidad ya estábamos hablando que tienen unos costos, por supuesto es una universidad privada, sin embargo los costos son muy competitivos. Definitivamente en países como Colombia no consigues ninguna universidad que maneje esos costos en ninguna ciudad, ninguna, ninguna. Pero como es el tema de las becas, como uno como estudiante podría postularse una beca, qué requisitos tiene que cumplir, tengo la beca completa, es media beca, cómo es ese tema. Bueno, la beca más conocida ya es la beca por promedio, acá se califica de 1 a 10, si tienes promedio de 8 o más, la universidad te da un descuento si no es más del 50 o del 45% de la mensualidad. Los requisitos es eso, tener papeles al día para estar legalmente en el país, el promedio de 8 o más, justificar por qué necesitas la beca, porque hay muchas personas que sí necesitan la beca, que no pueden pagar la universidad, tienes que decir el por qué. También hay una beca que creo que es una de las que más se utilizan, por ejemplo, mi hermano y yo la utilizamos, que es la beca por hermanos, que hay dos hermanos estudiando en la universidad dan un descuento del 15%, se ve poco, pero ayuda mucho. Claro. Entonces son las ofertas más conocidas, tienen una beca del académico que se llama Santander, también es el banco, da una beca por promedio, al mejor promedio de la carrera, es la más luchada porque todo el mundo quiere tener esa beca. Esas son las posidades de pago. También están los que puedes hablar de la universidad y dices que no puedes pagarlo mensualmente, si no es semestral, anual, no tienes el dinero para todos los meses, la universidad te da un plan de pago que lo puedes pagar después que te gradúes, puedes ir pagando todas las las de los simulacos. Súper. Cuando hablas de becas por promedios, ¿cómo es el tema de las calificaciones en Argentina? ¿Y cómo sería hablar de un bueno, buen promedio, mal promedio, o cómo podríamos apuntar a una beca? Bueno, acá en Argentina en la universidad, primero haces un examen escrito, si pasas este examen escrito tienes un examen moral, que es donde vas a defender tu nota, por decirlo así, a explicar por qué sacaste esa nota, o puedes, te puede ir bien o subir la nota, o también te la pueden bajar, eso depende del estilo de cada quien. Acá es como el ejemplo, anteriormente califica de 1 a 10. El promedio para las becas es de 8 o más, o sea, 8, 9 y 10 para esos promedios tienes que tener la beca, un promedio bueno oscila entre 7 para arriba, ese es el promedio bueno que ellos tienen que hacer. Claro, 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 súper bien, y también, obviamente, cuando tienes un promedio bueno, puedes postularte a la beca, y la universidad decide si te pueden dar en la beca y el porcentaje de dinero con el cual vas a recibir esa beca, entonces. Exactamente. Súper, maravilloso, excelente. Ahora, con respecto a algo que también me parece súper bueno por parte de la universidad, son los convenios que tiene la universidad. La universidad también tiene muchos convenios no solamente en lo que es Argentina, en lo que es el país, Buenos Aires, que es la capital, que es donde tú estás, donde está la sede principal, sino también en las otras ciudades, sino a nivel internacional. Yo creo que esto es un tema muy atractivo, me parece que es algo buenísimo porque el estudiante sigue teniendo esa experiencia internacional y puede tener como la gratificación de poder estudiar en otra universidad diferente a la suya. ¿Cómo es ese tema, Leonardo? Bueno, la universidad se basa en carreras de la salud, o sea, están todas las carreras de la salud. La salud, si tú decides hacer la experiencia internacional en medicina, por ejemplo, que es la carrera que yo estudio, se hace en el año de internado, solamente, en el año de internado, ya en las otras carreras, depende, no sé, en caños, no puedo decirte, si decides hacer la experiencia internacional en el internado, tienes que cumplir ciertos requisitos, creo que como todo, tener un promedio de 7 o más, por eso decir, si el promedio bueno es el 7, porque ahí se va lo que es internacional, si te vas a un país que no es tu lengua materna, hasta el español, mostrar un certificado de inglés, no sé, francés, italiano, alemán, la universidad tiene convenio en todo el mundo, en todos los países, por decirlo así, a donde menos te imaginas la universidad tiene que convenio con un hospital o con una universidad, y es la decisión de cada quien donde lo quiera hacer, pero la universidad te hace un acompañamiento desde el día uno hasta el último día de todo ese proceso, te preguntan cómo vas, necesitas esto, te ayudan para visas, para papeles, para vivienda, te explican el país, todo en general, cuando te ayudan en todo momento. Y como es el tema de los costos, por ejemplo, no se me surge esa duda, si yo me quiero ir a hacer mi último año de internado en una universidad en Canadá, si la universidad tiene unos costos diferentes a la que yo pago en la Barceló, como esos costos son tan diferentes, me tocaría pagar la experiencia adicional que tiene la universidad en Canadá, por ejemplo. Bueno, hay unas universidades con el convenio que tienen, también se va al pago, entonces, por ser cliente internacional, se hacen un descuento, sí tienen que pagar el monto, no sé, del país, de Canadá, de Estados Unidos, pero en muchas hay un descuento que no sale tan costoso, entonces, esa es una de las ventajas también. Súper, súper bien. Bien, a todas las personas les recuerdo que las personas que quieren consultar o que quieren hacer su cita personalizada con nosotros, lo pueden hacer al WhatsApp 317-669-6647, ya en un momento también les voy a poner la imagen para que vean el WhatsApp que voy a compartir con ustedes. recuerden que en nuestro canal de YouTube va a estar la entrevista que estamos teniendo hoy con Leonard y van a estar otras tantas entrevistas que hemos tenido con nuestros estudiantes en diferentes países y universidades, así que es muy recomendado también nuestro canal de YouTube que hace estudios en el exterior, pueden activar campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que permanentemente estamos actualizando en nuestro canal, si van teniendo dudas o preguntas ya saben que nos pueden ir contando, nos pueden ir utilizando la cajita de preguntas, si le quieren hacer alguna pregunta a Leonard, aquí aprovechen que está Leonard que les va a contestar todas esas preguntas que ustedes tienen por hacerles. Listo, Leonard, súper bien, yo creo que es súper interesante toda esa información que nos estás contando. Bien, con respecto a la universidad y las ventajas que nos estás contando en la universidad, cada universidad es diferente y quisiera que nos contaras un poquito de cómo es la universidad en todo lo que es el aspecto físico. ¿Por qué? Porque hay universidades en Colombia, en Perú y en Ecuador que son universidades o centros pequeños que a veces no tienen como las mismas ventajas que otras, laboratorios, microscopios, centros de investigación, como es en el caso de la Universidad de Barceló y qué centros dispone para el estudiante para todas las actividades que necesita para todo lo que va a ser el desarrollo de la carrera. Bueno, la universidad en Buenos Aires tiene tres edificios. Tiene un edificio de clases teóricas donde vas a encontrar todo en general para una clase teórica, buenos salones, climatizados, computadores, con videobien. Tiene una sala, un edificio de laboratorios solamente, este edificio solamente hay laboratorios. Vas a encontrar las psiquiatras, de histología, de micro, de patos, laboratorios de patos, de simulación. Ese edificio solo es de ese. Y el otro, donde se encuentra en la biblioteca, que vas a encontrar libros de toda medicina y lo que no te imaginas lo vas a encontrar ahí. Entonces, en esta estructura la universidad está muy bien, de hecho, están construyendo otro edificio más, otro edificio más con más laboratorios, con más salones, con otra biblioteca un poco más grande para los estudiantes. Creo que por lo que se llama medicina, lo que más nos preocupa es donde vamos a hacer las rotaciones. La universidad tiene su propio hospital universitario, donde vas a rotar. Es un hospital muy conocido, donde vas a conocer todo tipo de casos. Allí hay todo tipo de casos, cada día aprendes una cosa nueva, una que no conocías, no tratas de no conocías. un trauma que no conocías, entonces, eso es muy bueno en la universidad, porque es todo eso que te puede ayudar en cualquier momento. Súper, yo creo que es una universidad muy completa en ese aspecto, porque a veces cuando no hay todos los implementos necesarios, pues como que el estudiante no se puede desarrollar en su máxima expresión en todo lo que es su carrera y complementarla un poco. Súper bien. Leonardo, tú ya estás hace bastante estudiando en la universidad, cuéntanos un poquito qué materias estás viendo en este momento, cómo te ves en los próximos años con respecto al desarrollo de la carrera cuando ya empieces a ser profesional en el país. Bueno, bueno, yo ahora estoy en vacaciones. Sí, claro. En vacaciones comenzamos nuevamente en febrero, marzo, comienzo a dar rotaciones en general de todo, de todo, osteoporía, cardiología, neuro, ortopedia, rotar, rotar, bueno, por cuestiones de pandemia la universidad no ha decidido cuándo vamos a ir a los hospitales, así que todo es por Zoom, como es la nueva normalidad hoy en día, pero sí, es el tema que todo rotaciones, también comienzo a dar fármaco, psiquiatría, es más, o sea, en los últimos años más en el hospital que la propia universidad. Tal cual. Yo creo que esa es una ventaja también muy grande, sobre todo en la carrera de medicina en Argentina, que les dan las oportunidades a los estudiantes que esos últimos años no solamente sea teórico, sino que sea ya más bien, más práctico, más la vida de lo que va a ser un médico en su vida profesional, ¿cierto? Ya lo que va a ser la vida real. Y en el futuro, bueno, Argentina te brinda otra oportunidad que hay todas las especificaciones en medicina las que no te imaginas en Estatán. Entonces, en el futuro ver en qué me especializo, primero tengo que ver cuál es la que me da más la atención para poder escogerla, todavía no sé, hay que esperar, pero sí. Esa es una gran ventaja que tiene Argentina. Súper, sí, el tema de las especializaciones es muy bueno. Destaco algo, Leonard, que me parece muy pertinente en el tema de la especialización. Algo que me parece muy atractivo en el caso de Argentina es cuando el médico ya es graduado o es profesional, puede empezar a hacer su práctica profesional, su especialización, y mientras que está haciendo su especialización, ya que es práctica en Argentina, va a recibir su salario como médico mientras está haciendo su especialización en hospital. Eso no ocurre en todos los países, entonces esa es una ventaja muy grande porque ya como profesional tú estás recibiendo un dinero como profesional mientras te estás especializando en el área que deseas. Es una gran ventaja, por eso hay muchos médicos colombianos acá por la misma razón, que vas a encontrar médicos de todas partes del mundo porque le gusta esta metodología de pago y de prácticas y comienzas a hacer residencia por decirlo así desde el primer día al hospital aprender a trabajar, aprender, a trabajar, aprender a trabajar. Súper, súper bien. Bien, con respecto a la vida en Argentina que precisamente hablabas de muchos médicos colombianos y de otras nacionalidades en Argentina, quiero que empecemos a hablar un poquito de la vida en Argentina. Ya hablamos de la universidad y son costos muy ventajosos, porque obviamente son muy bajos, pero la vida en Argentina, siempre una duda que permanentemente me hacen todos mis estudiantes es el tema de costos. ¿Cuánto nos podemos llegar a gastar como estudiantes en un alojamiento, transporte, alimentación? ¿Cómo es tu presupuesto o cómo crees que sería el presupuesto para un estudiante en el país? Bueno, el presupuesto depende de cada quien. El país se brinda varias opciones de vivienda, puede ser un residencia estudiantil, apartamento compartido o apartamento solo o eso desde cada quien. El precio de asientos de apartamentos oscila entre un millón de pesos, un millón de doscientos o un apartamento o un cuarto, o sea, todo en general una buena zona, una zona segura. eso también mucha gente está en la duda que si Argentina es un país seguro, si Argentina es un país muy seguro, es raro a la persona que dice no, me robaron acá, me atracaron acá, es raro a la persona que diga eso. Obviamente hay zonas que se nota que se ve el peligro, pero en general en todas las ciudades es muy segura. En cuestiones de costos, que es la pregunta que todo el mundo siempre nos hace, es el precio. El arriendo oscila entre un millón de pesos y un millón y dos mil pesos colombianos. Ya en cuestiones de mercado hay cantidad de supermercados, cantidad de mercado en general donde tú puedas ir a hacer un mercado. Eso va entre, bueno, como nosotros somos dos, ya es un poco más alto el valor, pero entre ochocientos mil, setecientos mil pesos para un buen mercado que seguro es un mes. En cuestiones de transporte, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de transporte, tiene el más famoso, creo que el que más se utiliza que es el subterráneo, que eso te lleva a un lado en cinco o seis minutos y hasta en el lugar donde quieras estar que va por toda la ciudad. Eso está entre dos mil y tres mil pesos colombianos, igual que la línea de buses que también va por toda la ciudad, también fila entre dos mil, tres mil pesos colombianos, si no quieres tomar eso, acá está Uber, un driver, todo eso, no quieres nada de eso, que es algo más ecológico por decirlo así, hay bicicletas alrededor de toda la ciudad, puedes trasladarte a un lugar donde te quieras andar en bicicletas, entonces por decirlo así, una frase muy colonial o muy colombiana, acá no te varas, hay transporte por todas partes, entonces puedes moverte de una ciudad para otra muy padre. Sí, 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 yo creo que esa es una ventaja gigante en Argentina y sobre todo en la capital que es Buenos Aires, aparte que se dice que Buenos Aires es la ciudad que nunca duerme y literal es así, tú tienes actividades para hacer mañana, tarde, noche, madrugada, en todo horario y algo que me sorprende mucho y que yo creo que es la sorpresa de muchas personas cuando llegan a Argentina es, no sé, por ejemplo, un café, quieres tomar un café a las 10, 11 de la noche, una de la mañana vas a encontrar un café abierto a la madrugada, teatros, salas de cine, un montón de lugares para hacer diferentes actividades y sobre todo lo que tú dices, Leonel, quiero tomar un bus a la noche, a la medianoche, hay buses o colectivos 24 horas del día, así que es una ventaja también para un estudiante que uno siempre tiene como una vida muy activa en cualquier horario, ¿no? Sí, perfectamente. Súper, bien, Leonardo, tú has vivido mucho tiempo en Argentina, recomiéndanos actividades para hacer en el país, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer en Argentina? Bueno, lo que más me ha gustado como dije al principio es conocer las otras culturas que te puede brindar el país, lo he dicho aquí miles de veces, Buenos Aires es una ciudad estudiantil que viene a personas de todo el mundo, entonces siempre vas a encontrar un restaurante español, un restaurante italiano, un restaurante alemán, de Latinoamérica, de Asia, de España, más que todo eso, conocer la cultura, puedes hacer de todo acá, o sea, irte de fiesta, irte de restaurante, irte de café, ir a cine, teatros, partidos de fútbol, que tienes conocido mundialmente por eso, por su equipo de fútbol, están en dos estadios conocidos mundialmente, que es el estado del Boca, el estado de River, te lo puedes conocer, puedes ver la historia del equipo, cómo nació, para los estudiantes, puedes hacer de todo, también una ventana que tiene Argentina, que también puedes conocer no solo Buenos Aires, sino Argentina en general, porque los tiquetes aéreos son económicos, entonces, no sé, ir a conocer las catatas del Iguazú, si quieres un clima más caliente, puedes ir al sur del país, a guiar, si quieres un clima más caliente, puedes ir al norte del país, aquí es un poco más calor, aquí puedes hacer de todo, todos los días hay un plan diferente, entonces, eso es una de las grandes ventajas que tiene Buenos Aires y que tiene Argentina en general. Sí, yo creo que es una ventaja también gigante, hacer que esa experiencia internacional se amplíe más, el hacer turismo, no solamente en Argentina, sino en países que son limítrofes con Argentina, es súper económico y también es genial, la verdad que es súper bueno. Mira, por ejemplo, Leonardo Paula Muñoz nos está preguntando algo con respecto a lo que ya hablamos de vivienda, ella te pregunta si es posible cerca la universidad si tiene vivienda cerca o hay viviendas universitarias. La universidad no está tan alejada como es costumbre en Colombia que siempre están alejadas un poco de universidades, no la universidad está ubicada en el capital federal en Buenos Aires, en general hay muchos edificios de vivienda alrededor, entonces, sí, hay viviendas cerca de la universidad. Magnífico. Laura Manjarres te consulta, ¿es necesario algún promedio para poder ingresar a la universidad? No, no necesitas promedio nada. Si tú quieres entrar en la universidad como dije antes, vas, hablas, es que más están los requisitos que tienes que presentar y entras en la universidad, no necesitas un promedio. ¿La universidad cuenta con algún campus residencial para estudiantes? No, como decía anteriormente, la universidad está muy bien ubicada, entonces, hay edificios alrededor, si tú quieres vivir cerca de la universidad, hay miles de apartamentos, casas, residencias estudiantiles donde puedas buscar viviendas. Sí, y aparte, Leonard, como tú lo dices, yo creo que una ventaja, como lo mencionabas antes, es que Argentina y sobre todo Buenos Aires es una ciudad estudiantil, entonces, cuando llega un estudiante, las posibilidades para poder tener alojamiento van a ser muchísimas, hostels, residencias estudiantiles y que son a muy bajos costos, Leonard, por ejemplo, el presupuesto que nos estaba dando es porque él ya está compartiendo, ya está viviendo en un apartamento y comparte su departamento con su hermano, pero en un primer momento, a veces, una de las primeras opciones que tiene son residencias universitarias y hasta tienen costos mucho más bajitos, entonces, para todas las personas que sé que es una pregunta que siempre me hacen, residencias universitarias van a tener en todos los lugares y los costos son muy convenientes. Paula Muñoz te consulta, ¿es posible trabajar y estudiar medicina al mismo tiempo? ¿Qué le podríamos decir a Paula? Sí es posible, es lo que el 50% o el 60% de los estudiantes hacen, hacemos, porque la universidad también tiene la desventaja, que te organiza ese horario para que puedas estudiar y trabajar a la vez, entonces, sí es posible, también creo de conseguir trabajo, bueno, por cuestiones de pandemia, ahora está muy difícil, pero antes de que pasara la pandemia sí era muy accesible porque el trabajo, ¿por qué? Porque al argentino le gusta mucho cómo es el colombiano, somos personas decentes, que nos los medimos a todos, alegres, que tenemos un buen trato hacia las personas y al argentino le gusta mucho eso, entonces, por eso contenta mucho colombiano, entonces, sí, sí es posible. Sí, es verdad y es una pregunta que es muy frecuente, sé que despierta muchísimo interés, por ejemplo, Fabiana, Vanessa, entre otras personas, también nos están preguntando lo mismo, si es posible alternar esas actividades de trabajo y estudio y si es verdad, como lo dice el Leonardo, hay muchas posibilidades y yo creo que más de, te puedo decir que el 70, 80% de los estudiantes que van para Argentina estudian y trabajan al mismo tiempo, posibilidades hay muchísimas y todo depende, primero, de la experiencia que uno tenga desde sus propios países, y segundo, de la disponibilidad de tiempo. Diana, rescato algo que tú acabas de decir y me parece súper importante volverlo a repetir, las universidades ayudan al estudiante, esa es una ventaja enorme, el estudiante cuando trabaja puede organizar sus horarios de clase, entonces, uno puede ver horarios o ver clases o en la mañana o en la tarde o tener horarios diferentes para poder tener o alternar otra actividad como es trabajar y eso ayuda demasiado para que el estudiante haga esas dos actividades, trabajar y estudiar, así que para todas las personas que nos contéis nos preguntan que si es posible trabajar y estudiar, la respuesta es sí, es una gran alternativa en Argentina. Bien, por acá miremos otra pregunta, Laura Acuña te consulta cómo se convalida el título en Colombia, es decir, ¿puede ejercer en Colombia como médica? Sí, claro, eso ya depende de cada país, cada país tiene su como la edición de título, como es en Colombia es diferente como es en Argentina, como es en Estados Unidos, como es en Europa, entonces eso depende de cada país, pero sí, si puedes trabajar como médica argentina, como médica de graduación en Argentina trabajar en Colombia. Súper bien, Tania Almeida nos consulta sobre menor de edad, ¿se maneja Hots Family o cómo se maneja el tema de menores de edad? ¿Conoces algo al respecto? Sí, porque yo entré como menor de edad acá al país, a Argentina. Yo llegué a los 17 años, entonces, bueno, yo como vine con mi hermano, ahí le hicieron todo en la prestaduría de darle ese poder hasta que cumpliera los 18 años que es la media de edad, entonces mi hermano se encargaba de todo lo que tiene que ser legal o en la universidad, todo eso se encargaba de liderar mi tutor por decirlo acá, de hacer su trabajo durante un año, entonces, es un poquito más largo todo porque cuando eres menor de edad no puedes hacer casi nada, pero sí, más que todo eso tienes que que tus papás den ese documento que den permiso si vienen solos, por ejemplo, creo que, no sé, si ustedes manejan eso de menores de edad, creo que les ofrecen a una persona para que les ayude en todo eso, más que todo eso, que tus papás le den el poder a una persona para que haga todo en la tendencia. Es así, muy bien, Leonardo, gracias por la información. Cuando hay menores de edad, para todas las personas que son menores de edad y nos están escuchando en este momento, los menores de edad sí pueden empezar su carrera profesional en Argentina y pueden salir del país sin ningún problema siendo menores de edad. Lo importante es que desde sus países de origen tienen que salir con poderes por parte de los padres para poder salir del país sin ningún inconveniente. Hace estudios, pues les va a dar todo lo que van a hacer documentación, cartas y todos los poderes que son necesarios para que los padres firmen y el menor de edad pueda salir a Argentina. Como nos contaba Leonardo, en el momento en el que seamos menores de edad y lleguemos a Argentina, vamos a necesitar un tutor hasta que cumplamos los 18 años porque en Argentina somos mayores de edad también a los 18 años. No cuentan con un tutor, hace estudios también, les va a ayudar con un tutor, una persona que los va a estar acompañando en todo lo que van a hacer citaciones migratorias, es decir, documentos de identificación que son necesarios tener en Argentina hasta que ustedes compran la mayoría de edad. Excelente, super. Bien. Por acá, preguntan Jonathan Dorado Toro, ¿cuándo se inician las fechas de inscripción? en la universidad? Ya están, ya empezaron, comienzan desde enero, o sea, ya comenzaron hasta finales de febrero, se pueden meter en la página de la universidad, ahí te explican cómo es el proceso en el 2021 por la nueva normalidad, y ya empezaron, creo que ya empezaron. Súper, súper bien. Bien, y yo creo que un tema importante, Leonard, para finalizar y para aclararles a los chicos que estábamos tocando con temas de universidades, con temas de trabajo, con temas de alojamiento y todo lo demás, este año y el año pasado son años que pues obviamente pasarán a la historia, han sido loquísimos, hemos tenido de todo un poco, y obviamente desde cada país hemos visto la perspectiva diferente de cómo se ha desarrollado todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Argentina ha sido un país que se ha preocupado muchísimo, ha tenido o tuvo una de las cuarentenas más largas en toda Latinoamérica, y quiero que nos cuentes un poquito cómo ves la actualidad de Argentina con temas de COVID y con temas de inicio de clases y con temas de todo lo que es la actualidad referente a este tema. Bueno, como dije al principio volvemos a fase 1 otra vez, cerraron todo nuevamente, hay cuarentena obligatoria, hay toque de queda, porque los casos se dieron muchísimos, muchísimos, creo que esto fue noticia mundial la muerte de Maradona. Sí. En la muerte de Maradona hubo muchísimo desorden por parte de las personas y en ese momento los casos comenzaron a aumentar un montón, entonces el gobierno decidió nuevamente se encarra todo el mundo, cuarentena, en ese momento se puede salir una persona por familia a hacer mercado o ir a ocupar medicinas en general, es decir, pasa uno normalmente todo cerrado, no se puede salir a hacer mercado y hacer ejercicio a no más de 500 metros de tu casa solamente. bien, sí, yo creo que esto es una muestra de cómo el gobierno argentino también se ha preocupado y ha estado como muy atento a cada modificación y a cada movimiento que ha tenido el país. Argentina fue el primer país en Latinoamérica que hizo la compra de vacunas, compró la vacuna rusa y empezó la vacunación también como el primer país en Latinoamérica. Yo creo que esto va a cambiar en la medida en la que también no solamente como gobierno se preocupa sino también uno como ciudadano se ocupa y se preocupa, ¿no? Entonces también es responsabilidad de todos que todos seamos conscientes que podemos tener como ese granito de arena para ayudar a que todo se pueda normalizar un poco más rápido pero también este tema va cambiando todos los días así que esperemos que para los próximos meses ya podamos tener como una estabilización más grande en todo este en todo este tema. Leonard último consejo quiero que nos des un consejo final para todos los estudiantes que están próximos para tomar esa decisión de irse a estudiar a Argentina ¿qué les puedes decir a todas estas personas que están conectadas? Bueno Argentina es un país que trabaja con los brazos abiertos con la mejor disposición de conocer estudiar y trabajar creo que son las tres razones sobre las que la gente viene van a conocer todo tipo de personas todo tipo de culturas todo en general para la carrera de medicina como tú dijiste es una carrera que necesita mucha vocación si no tienes vocación si tienes disciplina no podrás avanzarla pero creo que solo si quieres hacerlo tienes la vocación tienes la disciplina así que lo van a lograr mi consejo todo eso es tener la persona a conocer a hablar expresarse todo en general y en la carrera de medicina eso vocación y disciplina si no tienes hola ¿nos escuchas? ¿y los escucho yo? ¿ustedes me escuchan? ahora sí creo que te perdiste por unos minuticos pero sí 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 ahora te estamos te estamos escuchando bien súper sí magnífico gracias por esa información es verdad es vocación es disposición es actitud es querer hacer las cosas y definitivamente Argentina nos ofrece muy buenas oportunidades Leonardo mil gracias por este espacio gracias por aceptar esta invitación espero que este 2021 para ti esté lleno de éxitos de muchas cosas buenas y bueno esperamos contar contigo en próximos eventos para seguir charlando un poco más ¿me escuchan? ¿sí? ¿tú a nosotros? bueno hasta la próxima 앞으로